Para finalizar este seminario de tratamientos de vanguardia, pero no menos importante, se va a hablar de biotecnológicos por el doctor Gilberto Castañeda Hernández. El doctor es doctor en ciencias en farmacología por la Universidad Católica de La Vaina, Bélgica, obteniendo la más grande distensión. Su puesto actual es de investigador titular en el Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Entre sus logros es que es investigador nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Consejo de División de Farmacología Clínica de la Unión Internacional de Farmacología, ha publicado 171 artículos en revistas científicas internacionales, autor del libro de biodisponibilidad y bioequivalencia en los medicamentos genéricos y ha dirigido tesis de podrado y doctorado en ciencias en farmacología y de maestría en ciencias. Presidente de la Asociación Mexicana de Farmacología, 1999-2001, director de biofarmacia y ciencias clínicas de la Asociación Farmacéutica Mexicana. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Pues antes que nada quisiera agradecer la invitación para pues hablar de un tema que es muy importante y me voy a basar mucho en algunos de los conceptos que ya ha explicado la doctora Gallardo sobre esta cuestión tan importante que son las terapias de vanguardia y algunas de ellas pues que solamente se pueden conseguir gracias a la biotecnología. Entonces, lo que vamos a ver es pues un acercamiento y una introducción a la biotecnología, no vamos a entrar en demasiados detalles, pero sí quisiera dejar muy claro las aplicaciones en el tratamiento para el cáncer que ya están siendo realizadas actualmente. Entonces, pues vamos a empezar por el principio. Ustedes me dirán, ¿por qué estudiaste farmacología? Pues porque soy el más poderoso de todos, de todos en el campo de la medicina. Y esto viene desde el origen de la humanidad. En el origen de la humanidad, bueno, cuando el hombre se vuelve hombre, en cuanto empieza a pensar tantito, quiere remediar sus males. Y pues siempre hubo algunos individuos más curiosos que otros. Entonces, estos individuos que les llamamos los chamanes, pues empezaron a ver cómo podían utilizar lo que había en el medio ambiente, fundamentalmente plantas, para curar o para envenenar. La palabra chaman viene del idioma tungu de Siberia, ya significa saber, entonces, chaman es el que sabe. Estos chamanes observaron que con ciertas plantitas, con ciertas preparaciones, podían matar a los enemigos o bien podían curarlos. Entonces, hay que imaginar el enorme poder que tenían estos chamanes. Así, cuando la humanidad se fue desarrollando, pues este conocimiento de los productos naturales que podían curar, se fue acumulando en tratados que les llamamos de materia médica. Todavía no se llama farmacología, porque no hay un desarrollo racional, sino que pues es simplemente una observación empírica, lo que va dando el arsenal terapéutico. Tenemos aquí entonces un tratado muy famoso, que es el Croyden-Buch, en Flandes, en Europa, este es del siglo XIV, y es un tratado de las plantas medicinales. Croyden, en dialecto flamenco, quiere decir hierba. Y aquí en México, pues tenemos el Códice Badiano, que es un documento importantísimo. Cuando los españoles llegaron, pues encontraron que los pueblos indígenas de México tenían una medicina sumamente avanzada, y en muchos casos más avanzada que la medicina europea. Por lo tanto, Felipe II ordena que se haga una recopilación de todos estos remedios, y se le encarga a Juan Badiano, un indio latino, es decir, un indio que ya había aprendido latín, que haga la recopilación de todos estos remedios, y surge así el Códice Badiano, que es un documento no solamente importantísimo, sino que incluso es un documento bellísimo por los dibujos que tiene. Entonces, pues así salían los medicamentos. Fundamentalmente era a partir de plantas, sin embargo, también se utilizaban los minerales, por ejemplo, el arsénico, el mercurio, se utilizaban. La opoterapia, que eran los preparados animales, esto se utilizó hasta muy recientemente. Quizá alguno de ustedes llegó a conocer el aceite de hígado de bacalao, que gastronómicamente es inolvidable. Y pues todos estos productos naturales eran el origen de prueba y error en el humano. Pues dáselo, si se muere, pues ya déjaselo de dar. Si se cura, síguelo dando. Por lo tanto, pues había poca eficacia, poca seguridad, ya que todo era el resultado de una observación pura, simplemente de ver, eran hallazgos, la racionalidad era nula. Ahora, todo esto cambia ya a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando empezamos a encontrar que había mediadores químicos que eran moléculas que servían para que se comunicaran las células entre sí. Entonces, yo quisiera que ustedes se imaginaran en este momento lo que somos. Todos somos millones y millones de células que aisladamente, en condiciones de cultivo, pueden funcionar como unidades independientes de vida. Sin embargo, al constituir nuestros organismos, esas células funcionan armónicamente y para hacer esto se tienen que comunicar. Simplemente imagínense ahorita toda la cantidad de información en cada uno de sus cuerpos. Por un lado, están oyendo lo que les está diciendo un investigador del poli en este momento. Por otro lado, pues están sentados y sienten la posición en alguna zona de su anatomía. Por otro lado, están respirando de manera automática, el corazón está latiendo, están sintiendo el calor que está haciendo, están sintiendo a la ropa. Es decir, es una cantidad de información brutal la que todos tenemos. Y para que todo esto funcione, entonces, las células tienen que intercambiar esta información mediante moléculas que les llamamos mediadores químicos. Entonces, cuando una célula necesita algo, esta célula emite una de estas moléculas que transmiten información a través de la sangre o de los líquidos corporales y que llega hacia una célula receptora. La célula receptora tiene una molécula que va a acomodar de manera específica al mediador químico que transmite la información y esta molécula se llama receptor. Cuando tenemos el acoplamiento del mediador químico con su receptor específico, se da una respuesta que puede ser una contracción muscular, que puede ser un potencial de acción de los nervios, que puede ser toda una variedad de cosas. Y esto se va a dar de una manera específica porque solamente un mediador químico con cierta conformación puede transmitir la información. Otras moléculas no lo van a hacer. De esta manera, pues, gracias a la investigación, a principios del siglo XX, empezamos a conocer algunos de estos mediadores químicos. Al principio, todos los mediadores químicos eran moléculas pequeñas con nombres bonitos. Nombres bonitos así como adrenalina, histamina, serotonina, prostaglandina, nombres que evocan a hadas o que evocan a princesas. Y, pues, estos eran los mediadores químicos que fuimos conociendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los farmacólogos para generar los fármacos? Bueno, pues, nuestro trabajo en realidad es el de hacerle a los chismosos. Realmente vivimos del chisme. ¿Por qué? Porque, pues, nos la pasamos oyendo los mensajes que se mandan las células entre sí para identificar su información. Identificamos a los mediadores químicos cuáles son y qué información se llevan. Esto no es muy distinto de la señora que está en la vecindad, a ver, viendo qué le dijo al esposo la del 3, a ver si se volvieron a pelear. Bueno, pues, aquí nos pasamos oyendo a ver qué dicen las células para poder identificar la información. De esta manera, logramos describir los niveles de los mediadores en el estado que le vamos a llamar muy simplemente de buena salud, pero también en las diferentes patologías. Y entonces, gracias a esta información, podemos diseñar fármacos que puedan mimetizar o bien bloquear los mensajes de los mediadores químicos. Y así podemos corregir situaciones patológicas. Veamos algunos ejemplos con algunos medicamentos muy sencillos que se obtienen a partir de síntesis química. Nosotros sabemos que la adrenalina puede abrir el árbol bronquial. Entonces, esta acción de la adrenalina se hace activando unos receptores adrenérgicos que se llaman beta-2. Podemos así nosotros generar por química un medicamento que se llama salbutamol, cuya fórmula ustedes pueden ver aquí, y este salbutamol se une a los receptores beta-2. De esta manera, actúa como la adrenalina en los bronquios. Cuando tenemos un paciente que tiene una crisis asmática, le podemos dar salbutamol en un inhalador y este salbutamol llega a los receptores beta-2, abre el árbol bronquial y podemos corregir el ataque de asma. En el caso de la histamina, bueno, sabemos que la histamina cuando activa unos receptores que se llaman H2 en el estómago, se genera una secreción ácida. Cuando un sujeto tiene una hipersecreción ácida y sufre de gastritis por este tipo de motivos, le podemos dar la ranitirina, que es un antagonista de los receptores H2. Aquí podemos ver su fórmula. La ranitirina entra entonces en estos receptores H2, no hace nada excepto bloquear la entrada de la histamina. Por lo tanto, bloqueamos la acción de la histamina en el estómago, disminuimos la secreción ácida y podemos dar entonces un remedio a este tipo de pacientes. En el caso de las prostaglandinas, podemos dar el diclofenac, cuya fórmula está aquí. El diclofenac lo que hace es inhibir la enzima que produce las prostaglandinas, que se llama ciclooxigenasa o COX, y de esta manera disminuimos el nivel de prostaglandinas. Las prostaglandinas lo que hacen es amplificar la señal dolorosa. Si quitamos las prostaglandinas, disminuimos entonces la cantidad de dolor y por lo tanto tenemos un efecto analgésico. Y por último, pues pudiéramos ver el caso de la floxetina, el famosísimo Prozac que tanto utilizamos en la vida actual, donde inclusive ya hay hasta chistes y programas de televisión que tratan del Prozac. Bueno, el Prozac es la floxetina, cuya fórmula podemos ver aquí. Lo que hace la floxetina es inhibir la recaptura de la serotonina en el sistema nervioso central, de tal forma que tenemos más serotonina y de esta manera la serotonina nos va a ayudar a vencer la depresión. Entonces, pues estos son algunos ejemplos de fármacos de estos que tienen los nombres bonitos, como el salbutamol, nos imaginamos un caballero con una lanza, un valiente, o bien la ranitirina, bueno, una hada, así bien vestida, bien bonita, el diclofenac pues también sería como que un gran héroe. Esas eran las épocas de los nombres bonitos, yo me acuerdo, pues de repente se enfermaba mi mamá, la llevaba al doctor, me decía, no, pues sabes que tiene hipertensión, le vamos a dar amlodipina y propranolol. Ay, qué bonito suena. Actualmente, pues uno lleva a su mamá a terapia y pues resulta que tiene un cáncer de mama y dice uno, uy, qué horrible, y dice, no, pero mira, la vamos a poder curar, pero le vamos a dar trastuzumab, filgrastimion, dancetron, pues tu mamá también, ¿no? Suena insulto. Bueno, ya son nombres complicadísimos, ahora vamos a ver por qué tienen esos nombres algunos de estos medicamentos nuevos. Pero pues nos quedamos en estos de aquí, cuando yo fui a la escuela, hace ya algunas décadas, cuando era joven y bello, ahora ya nada más soy bello, pero pues esto era lo que nos enseñaban en farmacología. Según esto, todos eran moléculas pequeñas, pero había una excepción que nadie podía explicar que era la insulina. La insulina es una proteína y siendo una proteína producida por el páncreas es una hormona, es un mediador químico que transmite información. No le hacemos mucho caso porque era la única que conocíamos. Actualmente, ya sabemos que las proteínas no solamente son enzimas y son parte constitutiva del organismo, lo que en secundaria nos enseñaban que eran los ladrillos del cuerpo, sino que también son moléculas que transmiten información y esto nos ha abierto perspectivas enormes. Ha sido una revolución en el campo de la medicina. En el caso de la insulina para los diabéticos, ¿cómo se obtenía la insulina? Bueno, se obtenía a partir del cerdo porque pues siempre nos han dicho que el cerdo es el animal que más se parece al hombre y la mayoría de las mujeres están de acuerdo. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer si queríamos mucho a los diabéticos? Había que entrarle con singular alegría al chicharrón y a las carnitas. ¿Por qué? Porque la insulina se obtenía de los páncreas de los pobres marranitos que eran llevados a los mataderos y si había muchos cerdos, pues entonces había una producción suficiente de insulina. Pero había dos grandes problemas que iban realmente en un deterioro de los pacientes. El primer problema es que a pesar de que la insulina del cerdo se parece mucho a la del hombre, no es idéntica y era frecuente tener reacciones alérgicas incluso anafilácticas y la otra es que como los cerdos se producían para generar alimento no para generar insulina era muy frecuente que hubiera desabasto, no alcanzaba la insulina y pues los pacientes diabéticos pues simplemente les iba muy mal. Todo esto cambió con la biotecnología, con las técnicas recombinantes que vamos a ver a continuación. Recombinante quiere decir que se combina DNA o ácido desoxirribonucleico del hombre con el de otra especie y gracias a estas técnicas vamos a tener ya una producción industrial de insulina que garantiza el abasto y entonces tanto médicos como pacientes pueden estar contentos porque ya no tenemos este tipo de crisis que ocurrían hace unas décadas porque se acababa la insulina en las farmacias. Otra cuestión muy importante es pues ¿por qué el Barcelona es el mejor equipo del mundo? Esto se logra gracias a la biotecnología. Resulta que Messi este jugador que ha ganado cuatro veces el balón de oro sufría de enanismo entonces los llegaron los del Barcelona Argentina y le dijeron a la familia de Messi nos llevamos al niño a Barcelona le damos el tratamiento con somatropina que es la hormona del crecimiento que se obtiene por biotecnología y Messi creció no mucho pero creció lo suficiente para ser el mejor jugador del mundo aunque bueno el día de ayer no le sirvió de gran cosa. Ahora lo que tenemos entonces es que la biotecnología nos permite obtener medicamentos que son proteicos que son moléculas muy grandes y pues aquí pues tengo que decepcionar a las damas porque a pesar de lo que les haya dicho el marido el novio o el orangután ese que fue lo único que pudieron pescar el otro día al menos en este caso el tamaño sí importa e importa muchísimo. Veamos el caso del diclofená que lo tenemos aquí con un peso molecular de aproximadamente 300 daltos y aquí tenemos a la eritropoyetina que es un mediador químico proteico que también se utiliza como medicamento para el tratamiento de la anemia tiene un peso molecular de 30 mil es decir 100 veces mayor podemos ver que la estructura molecular es muchísimo más compleja que la del diclofenac tan compleja que no lo podemos hacer por técnicas químicas tenemos que recurrir a la biotecnología de tal forma que podemos distinguir dos tipos de medicamentos tal y como lo distingue la ley general de salud actualmente tenemos los medicamentos convencionales que se obtienen por química que son pequeñas moléculas con pesos moleculares inferiores a mil daltons entre los más grandes tenemos al tacrolimus o al paclitaxel no llegan a mil daltons por otro lado tenemos a los biotecnológicos con pesos moleculares muy grandes la insulina es el más pequeño de todos con un peso molecular de alrededor de 6 mil daltons esto va aumentando para el filgrastim los interferones de la somatropina la eritropoyetina entre 10 mil y 30 mil y posteriormente tenemos a los anticuerpos monoclonales y receptores solubles moléculas sumamente grandes con pesos moleculares de alrededor de 150 mil daltons estas moléculas son tan complicadas que tenemos que utilizar la biotecnología pero pues viene la pregunta ¿y qué rayos es la biotecnología? bueno la respuesta es muy sencilla es la producción de algo con células vivas eso es lo que es biotecnología la biotecnología es antiquísima ya tiene varios miles de años la cerveza por ejemplo es un producto de biotecnología esmalta transformada por levadura para darnos la cerveza el vino que también es sumamente antiguo ya tiene milenios es un producto biotecnológico aquí lo que vamos a transformar con levaduras es el mosto de uva para que los azúcares presentes en la uva se transformen en alcohol y en otros productos que nos da el vino el yogur no sé si alguno de ustedes haya hecho yogur el yogur también es muy antiguo lleva milenios se tiene la leche y se coloca en la leche estos bichitos que se llaman los bacilos búlgaros que en realidad son bacterias que parecen migajón se colocan dentro de la leche y estos van a transformar la leche en yogur entonces esto es muy antiguo también la fabricación de compostas es decir abono y que también nos da energía esto es tomar los desechos de la agricultura tomar también las heces de animales transformarlos con bacterias para producir estas compostas sin embargo esto pues es muy fácil de hacer recientemente ya bien entrado el siglo XX la biotecnología se empezó a utilizar para eliminar contaminantes para insecticidas desgraciadamente también para hacer armas pero lo que nos interesa a nosotros son los medicamentos y los medicamentos se lograron gracias a la biotecnología con técnicas recombinantes entre los mediadores químicos muy importantes vamos a tener toda una serie de proteínas que van a llegar a la médula ósea y que le van a decir a las células tallo de la médula ósea en qué es lo que se deben diferenciar de esta manera estas células tallo que son pluripotenciales que se pueden convertir en muchas cosas cuando se recibe el estímulo de la eritropoyetina pues lo que vamos a tener son glóbulos rojos cuando se recibe el estímulo del factor estimulante de granulocitos o filgrastín vamos a tener una diferenciación hacia neutrófilos que es un tipo de glóbulo blanco cuando se recibe aquí una proteína que se llama trombopoyetina la diferenciación nos lleva hacia plaquetas si nosotros entonces conocemos esto ya vamos a poder administrar lo que corresponda y si tenemos un sujeto con anemia le podemos administrar eritropoyetina y llevarlo ya a una corrección del estado de la anemia cuando tenemos un sujeto que tiene neutropenia es decir que su cuenta de neutrófilos es baja le podemos dar el filgrastín el filgrastín que es el factor estimulante de colonias de los granulocitos el filgrastín es una proteína que tiene un peso molecular de 18 mil daltons constituida por 175 aminoácidos formando cuatro cadenas como podemos ver en este esquema esta molécula es tan grande que es imposible de sintetizar para su uso comercial si la podemos hacer en el laboratorio pero nos lleva como dos años tener un lote y esto obviamente es inoperante entonces la vamos a fabricar por biotecnología como voy a explicar a continuación por técnicas que realmente parecen de ciencia y ficción pero que ya actualmente y para fortuna de los pacientes ya se pueden hacer todos los días el filgrastín se utiliza mucho en oncología porque las quimioterapias muchas de ellas se dan para detener la reproducción celular entonces llegan a la médula ósea y nos van a impedir esta diferenciación celular y nos lleva a la neutropenia entonces gracias al filgrastín podemos completar muchos de los ciclos de tratamiento y esto pues nos ha ayudado a salvar gran cantidad de vidas ¿cómo se obtiene el filgrastín esta proteína? bueno nosotros sabemos que en nuestras células vamos a tener a la información para la codificación de las proteínas y que esta está contenida en los genes aquí tenemos un cariotipo y tenemos los cromosomas humanos y nosotros sabemos que el gene del filgrastín está situado en el cromosoma 17 si nosotros amplificamos el cromosoma 17 como podemos ver en el panel del centro pues vamos a ver aquí una zona del cromosoma que está entre los locus Q11.2 y Q12 locus quiere decir lugar entonces nosotros vamos dividiendo los cromosomas tienen una porción P y una porción Q y los vamos dividiendo en diferentes lugares entonces los locus Q11.2 a Q12 es el gene del filgrastín y mediante el empleo de enzimas de restricción podemos cortar específicamente el gene recordemos que el DNA está formado por nucleótidos y que estos nucleótidos están formados por bases nitrogenadas y por fosfatos adenosina guanina uracilo etc las enzimas de reducción lo que hacen es reconocer ciertas uniones específicamente entre los nucleótidos de acuerdo a las bases nitrogenadas que tienen y si sabemos utilizar esto podemos cortar el gene del filgrastín humano ya que tenemos el gene hay que buscar una célula que se reproduzca muy rápido en la técnica original la primera que se utilizó fue una bacteria que se llama Escherichia coli que tenemos todos en el colon se escoge entonces una cepa no patógena de Escherichia coli y hay que introducir en esta célula el gene del filgrastín humano para hacerlo tenemos que utilizar un vector el vector más común es un virus es un virus que fabricamos en el laboratorio un virus ad hoc donde vamos a colocar como material genético el gene del filgrastín humano y algunos otros genes virales que permitan que este virus infecte a la bacteria el virus entonces se pega a la bacteria e inyecta su material genético este material genético contiene al gene del filgrastín humano que se tiene que unir con los demás genes de la bacteria la bacteria tiene un genoma muy simple un solo cromosoma de tipo circular por lo tanto el realizar esto es relativamente fácil actualmente ya no tenemos que utilizar bacterias podemos utilizar incluso células humanas pero originalmente pues se hizo con bacterias que todavía se utilizan si todo sale bien el gene del filgrastín se une a los genes de la bacteria y la bacteria se empieza a reproducir las bacterias se reproducen por bipartición que es una forma muy poco divertida pero muy eficiente de reproducirse es decir tenemos una sola bacteria después tenemos dos después cuatro ocho dieciséis treinta y dos sesenta y cuatro ciento veintiocho y así sucesivamente de tal forma que en un tiempo muy corto tenemos gran cantidad de bacterias cuando hay suficientes bacterias detenemos el proceso lisamos a las bacterias y vamos a cosechar al filgrastín gran problema además del filgrastín humano vamos a tener todas las proteínas bacterianas ustedes se atreverían a inyectarle a un paciente una proteína de Escherichia coli por la vena por supuesto que no por lo tanto el proceso de purificación es importantísimo y posteriormente el proceso de la formulación inyectable ya que las proteínas son muy delicadas fácilmente se pueden desnaturalizar y por lo tanto el proceso farmacéutico es de vital importancia entonces el filgrastín así preparado pues realmente nos ayuda a completar las quimioterapias entonces aquí tenemos un paciente que está siendo tratado con una quimioterapia tenemos aquí la cuenta de neutrófilos y vemos que se va hacia abajo entonces le empezamos a administrar el filgrastín varias tomas podemos ver como sube y baja aquí los niveles de filgrastín hasta que llegamos a un plató y de esta manera logramos recuperar la cuenta de neutrófilos y el sujeto ya puede soportar la quimioterapia esto es muy importante porque con relativa frecuencia los pacientes de cáncer que tienen neutropenia no se nos mueren de cáncer se nos mueren de infecciones oportunistas entonces este tipo de tratamientos han permitido que muchas de las quimioterapias que tenemos actualmente puedan ser llevadas a cabo con éxito por último bueno tenemos a estas terapias moleculares terapias blanco que han representado una revolución realmente en oncología y estos anticuerpos monoclonales lo que van a hacer es reconocer específicamente ciertas proteínas ya sea proteínas que actúan como mediadores químicos o proteínas que están en las células y de esta manera van a actuar de manera sumamente específica ¿qué es lo que sucede? cuando tenemos una célula cancerosa que expresa una cierta proteína la doctora Gallardo nos hablaba por ejemplo de la proteína HER2 bueno podemos tener anticuerpos que van a reconocer específicamente a esta proteína y que de esta manera van a destruir específicamente a las células cancerosas sin afectar a las demás células entonces este tipo de tratamientos ya representa una esperanza real en el tratamiento del cáncer pero ¿cómo vamos a poder obtener estos anticuerpos monoclonales? nosotros sabemos que los anticuerpos se generan como mecanismos de defensa para atacar a células que nos están infectando a células extranjeras en el caso del cáncer pues aunque tengamos una proteína que puede estar en una célula patológica como sería el caso del HER2 nuestro organismo no va a generar aquí este tipo de anticuerpos los tenemos que generar por otras técnicas entonces ¿cómo vamos a poderle hacer? resulta que nuestro sistema inmune no va a reconocer a una molécula como el HER2 como patológica porque esta es una molécula humana las proteínas en su estructura contienen ciertas secuencias de aminoácidos y de azúcares que funcionan como etiquetas moleculares es decir estas etiquetas van a decir yo soy de ratón yo soy de rata yo soy de gato yo soy de perro yo soy de humano yo soy de macaco etcétera entonces lo que podemos hacer es purificar la proteína humana en nuestro ejemplo el HER2 y se lo inyectamos a un pobre ratón entonces el ratón recibe a la proteína HER2 humana y de inmediato lee sus etiquetas moleculares y dice esto no es mío y entonces el aparato inmunocompetente del ratón empieza a generar anticuerpos lo que vamos a tener entonces es que hay una gran cantidad de linfocitos que son los glóbulos blancos que generan los anticuerpos en el ratón ahora el ratón está generando los linfocitos y están los linfocitos están generando los anticuerpos como mecanismo de defensa entonces vamos a tener una población heterogénea de anticuerpos en el suero del ratón va a haber anticuerpos que reconozcan la parte de enfrente del HER2 que reconozcan la parte de atrás la de arriba la de abajo etcétera para eliminarla por completo nosotros vamos a seleccionar un linfocito un linfocito específico que nos produzca un anticuerpo que tenga las características adecuadas para ser utilizado como medicamento y podemos cultivar este linfocito el gran problema es que después de dos o tres generaciones los linfocitos degeneran y nuestros anticuerpos son de mala calidad y los linfocitos incluso se llegan a morir por apoptosis por lo tanto los tenemos que inmortalizar así como oyeron ustedes no me fumé nada raro allá abajo vamos a inmortalizar esto por técnicas que les digo parecen de ciencia y ficción esta técnica que se llama hibridización fue descrita por keller y milstein en 1975 y por ella recibieron el premio nobel de medicina de la importancia que tiene lo que hicieron estos autores fue tomar células tumorales que como nosotros sabemos muchos tumores las células mutan y ya no se mueren por apoptosis se vuelven inmortales entonces en la técnica clásica de keller y milstein se tomaron aquí células de un tumor que se llama mieloma humano y se hibridizaron con los linfocitos de ratón que producen anticuerpos esto se ve mucho en el discovery channel se tiene una célula se le introduce una pipeta se saca el núcleo y se mete en otra célula esto se dice muy fácil aquí parado en el estrado pero realmente es una tecnología muy sofisticada si todo funciona bien el resultado es un hibridoma que es una célula híbrida una célula artificial que guarda del linfocito de ratón la propiedad de producir anticuerpos y guarda del mieloma humano la propiedad de ser inmortal entonces esta célula se reproduce siempre igual siempre igual siempre igual esto es una clona es una sola clona y por eso le llamamos anticuerpo monoclonal siempre nos va a dar el mismo anticuerpo eso es lo que quiere decir clona que se reproduce siempre igual siempre igual por eso la desafortunada expresión de que ay Dios ya me clonaron la tarjeta de crédito ¿qué quiere decir que me clonaron la tarjeta de crédito que copiaron toda la información exactamente igual de mi tarjeta de crédito y por eso la pueden utilizar entonces ya tenemos nuestra clona produciendo anticuerpos desafortunadamente esto no es suficiente porque estos anticuerpos que tenemos aquí son anticuerpos de ratón anticuerpos murinos si nosotros le inyectamos un anticuerpo murino a un ser humano el sistema inmune del ser humano de inmediato lee las etiquetas moleculares de ratón y genera anti anticuerpos que van a destruir a nuestros anticuerpos monoclonales por lo tanto lo que tenemos que hacer es humanizar ese tipo de anticuerpos lo cual ya podemos hacer por técnicas de ingeniería genética y de ingeniería proteómica entonces aquí lo que tenemos serían los distintos anticuerpos en azul el que es completamente de ratón en rojo el que es completamente humano lo cual ya lo podemos lograr lo que se hace normalmente es tener un anticuerpo quimérico es decir las zonas constantes del anticuerpo la parte inmunoglobulina se pone humana y las zonas variables que reconocen los antígenos siguen siendo de ratón podemos humanizar por completo podemos ya cambiar todos los aminoácidos de las etiquetas moleculares para volverlas ya completamente humanas y en ocasiones lo que podemos tener es algo intermedio entre el 100% humano y el quimérico entonces tenemos algunos quiméricos que ya utilizamos en terapéutica tenemos algunos humanizados y tenemos ya algunos que son completamente humanos la ventaja de estos es que ya están dando buenos resultados veamos algunos ejemplos porque aquí pues vamos a ver por qué es tan compleja la nomenclatura de los anticuerpos vamos a empezar a leer de derecha a izquierda como si fuera árabe o hebreo y lo primero que va a aparecer es el nombre Mab aquí esta sílaba Mab significa monoclonal antibody en inglés después si lo que tenemos es la sílaba XI XI esto quiere decir que es un anticuerpo quimérico entonces tenemos un ejemplo el rituximab la marca comercial es un Mabtera este es un anti CD20 se utiliza para casos de linfoma este es un quimérico C-Mab tenemos el infliximab marca comercial el remicade es un anti TNF alfa esta es una proteína involucrada en la inflamación y este también es un quimérico se utiliza para artritis y para otras enfermedades inflamatorias quimérico porque es C-Mab el basiliximab que es el simulec anti-IL2 que va a inhibir las reacciones de rechazo en los trasplantes también es un quimérico C-Mab después tenemos los humanizados donde antes de Mab aparece la sílaba SU Z-U el cirtulizumab que es el simsia también anti TNF alfa humanizado por lo tanto sumado el bebacizumab el abastin que nos estaba hablando la doctora Gallardo este es un anti-VEGF esta es una proteína que lleva la producción de vasos ahorita la vamos a ver con más detenimiento esto es humanizado tenemos el trastuzumab el gerceptin anti-GER2 que se utiliza en varios tipos de cáncer sobre todo en cáncer de mama y este también es humanizado porque es sumado el tocilizumab el actembra anti-IL6 la interleucina 6 es una proteína involucrada en la inflamación también humanizado los últimos dos son los completamente humanos y aquí viene MAP después viene U y antes de la U viene cualquier otra letra que no sea Z adalimumab o golimumab entonces estos son completamente humanos ahora ya saben por qué los anticuerpos monoclonales tienen estos nombres tan complicados pero de inmediato sabemos si son quiméricos humanizados o humanos ahora los blancos moleculares vamos a ver la acción de los anticuerpos monoclonales en cáncer por lo menos vamos a ver algunos ejemplos tenemos una acción específica lo cual nos dan menos eventos adversos a no afectar otras células como sabemos la quimioterapia pues son venenos son venenos que se dan con la esperanza de que maten primero a las células cancerosa antes de a las células normales pero son venenos y por eso suelen tener eventos adversos terribles lo que vamos a hacer aquí es ir a la destrucción de las células cancerosas bloquear receptores e impedir que mediadores involucrados en el crecimiento tumoral ejerzan su acción veamos algunos ejemplos veamos por ejemplo el caso del linfoma esto está tomado de una revista hindú un trabajo presentado por unos autores brasileiros lo que tenemos aquí es un paciente que presenta aquí un tumor y este tumor se debe a un linfoma formado por linfocitos que expresan una proteína que se llama CD20 entonces nosotros podemos dar el tratamiento con anticuerpos que reconozcan específicamente al CD20 y de esta manera nos vamos a ir sobre las células del linfoma sin afectar a otro tipo de células entonces ¿qué hace el anticuerpo? el anticuerpo se une a la proteína específica en el linfocito en este caso sería el CD20 y al unirse empieza a desarrollar todo el proceso que desarrollan los anticuerpos cuando se unen a una bacteria como un mecanismo de defensa es decir todo el proceso del complemento etcétera toda la acción inmunocompetente que nos va a llevar a la destrucción de la célula extranjera aquí lo que vamos a lograr es la destrucción de la célula tumoral y de esta forma podemos controlar este tipo de linfoma esto ya se hace y se hace todos los días en el caso del cáncer de mama hay un cáncer de mama que va a expresar aquí un receptor que se llama HER2 HER2 es el receptor hacia el factor de crecimiento epidermal en inglés human epidermal growth factor el receptor número 2 en algunos casos de cáncer de mama que va entre el 20 y 30% según las estadísticas lo que tenemos es que hay una sobreexpresión de este HER2 entonces hay una sobreexpresión de los genes y empezamos a ver que las células tumorales van a tener mucho HER2 mucho más que las células normales entonces podemos dar este anticuerpo que se llama trastuzumab que reconoce específicamente a este receptor HER2 de esta manera vamos a tener dos cosas una pues toda la cuestión del complemento que va a llevar a la destrucción de la célula tumoral pero también se va a impedir que se una el factor de crecimiento epidermal y de esta manera detenemos el crecimiento tumoral esto ya también se utiliza todos los días afortunadamente con bastante éxito el bebacizumab que nos mencionaba la doctora Gallardo que es lo que sucede tenemos un tumor que está chiquito el tumor se empieza a desarrollar las células tumorales se reproducen de manera desordenada y forman un tumor este tumor empieza a tener hambre literalmente empieza a crecer y necesita oxígeno y nutrientes que es lo que va a hacer entonces el tumor para poder seguir creciendo va a empezar a liberar toda una serie de mediadores entre ellos el BEGF este es un factor es una proteína que lleva el mensaje a las células de los vasos para que se produzcan ramificaciones de los vasos sanguíneos que le lleven al tumor oxígeno y nutrientes que le lleven sangre entonces si nosotros damos un anticuerpo que impida la acción del BEGF estos vasos sanguíneos no se van a producir y vamos a matar al tumor de hambre el tumor ya no puede progresar y esta es una terapia que como ya vimos representa una esperanza real en varios tipos de cáncer utilizada con bastante éxito en el cáncer de colon y también en cáncer de ovario se empieza a utilizar y ya está en experimentación en algunos otros tipos de cáncer entonces esto es lo que nos haría el BEGF impedir que se produzcan estas ramificaciones de los vasos que alimenten al tumor y esto nos va a llevar a la muerte tumoral por lo tanto pues acabamos de ver que realmente la biotecnología representa una gran esperanza en oncología hay muchísima investigación en este sentido por lo tanto las conclusiones a las que llegamos son las siguientes los medicamentos producidos por biotecnología son diferentes a los medicamentos convencionales ¿por qué? porque son proteínas producidas por células vivas su proceso de producción es mucho más complejo y mucho más caro los medicamentos biotecnológicos permiten corregir algunos problemas de la quimioterapia por ejemplo la anemia y la neutropenia como es el caso de eritropoyetina y el caso del filgrastin así mismo los anticuerpos monoclonales permiten atacar blancos moleculares con lo que se logran controlar ya distintos tipos de cáncer y la biotecnología y en particular estos anticuerpos monoclonales representan una esperanza real en el tratamiento del cáncer y actualmente hay muchísima investigación y esperemos que en las próximas décadas tengamos cada vez más tratamientos y que muchos de estos cánceres que ya podemos atacar pronto sean cosa del pasado muchísimas gracias por su atención gracias 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 gracias